En un comunicado conjunto que revelaron esta noche, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana les piden a los gobiernos de América, Europa, Asia y África invitados a la ceremonia del 26 de septiembre en Cartagena que no asistan como testigos a la firma de la paz pactada entre el presidente Santos y la guerrilla de las FARC. Los exmandatarios consideran que a una semana de la votación de un plebiscito nacional, asistir a ese acto constituye una clara intromisión en asuntos internos de los colombianos. Según ellos, esa presencia incide directamente sobre el libre ejercicio de la voluntad popular y la pureza del proceso democrático en el certamen electoral que se va a realizar el 2 de octubre en Colombia. Indican que el acuerdo de Santos y al que llaman el grupo terrorista y narcotraficante FARC ha adquirido la calidad estrictamente de campaña política y creen que por ello debe ser resuelto soberanamente por los nacionales sin interferencia extranjera de ningún tipo. Por lo tanto, termina su comunicación diciendo Rogamos muy respetuosamente a los jefes de Estado y de gobierno extranjeros abstenerse de interferir en acto de campaña política, actuando tácita o explícitamente a favor del acuerdo.